Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Latin Stake Pulse. El vídeo de hoy les quería contar de qué se trata SingularityNet y qué es lo que están tratando de construir en la blockchain de Cardano. Empezando primero por la página principal de SingularityNet, vemos que dicen que es la casa de la inteligencia artificial y la inteligencia artificial general benevolente. Están descentralizando la creación y aplicación de inteligencia artificial mientras progresivamente moviendo el mundo hacia la inteligencia artificial general. Usando la tecnología de la inteligencia artificial junto con blockchain para brindarle al mundo la posibilidad de tener inteligencia artificial descentralizada y que cada usuario puede usar para su uso propio, para personal. Si no escucharon hablar de SingularityNet tal vez vieron o escucharon a Ben Gortzel que es el CEO y a Chief Scientist el creador de SingularityNet junto con el doctor David Hanson y ellos antes estaban construyendo en Ethereum SingularityNet pero esta noticia es de octubre del 2020 ya tiene un poco menos de dos años. Anunciaron que iban a mover su infraestructura, su desarrollo de Ethereum a Cardano y bueno ni nada de las razones por las que mencionan es que bueno Ethereum tiene un tema con la velocidad y con los costos de las transacciones y que no hay claridad sobre cuando salga Ethereum 2.0 en march de Ethereum por el cual va a pasar de Proof of Work a Proof of Stake. Eso no está muy seguro ¿no? Si un proyecto está construyendo y no sabe muy bien qué va a pasar no les conviene y también habla sobre el tema de que el Solidity bueno es un lenguaje de programación de Ethereum que no está muy bueno en cambio bueno Cardano usa Plutus y usa el sistema de lenguaje Plutus que está basado en Haskell y es mucho más seguro y se puede probar matemáticamente de que no tiene bugs. Entonces esas son como las razones por las cuales eligieron pasarse a Cardano y la razón por la que me dio la idea de descubrir SingularityNet que bueno ya tenía en mente hace un tiempo fue porque salió esta noticia el otro día esta es del 12 de junio que un ingeniero de Google dice que Google tiene una inteligencia artificial que es que piensa o sea que tiene la capacidad de un de una persona de ocho años salió esta entrevista del 23 donde este es el ingeniero de software que habla diciendo que Google tiene una inteligencia artificial que es Sentient o sea que razona y de hecho el otro día hice este tweet que Session si no lo conocen es una aplicación para mandar mensajes de manera segura y entonces acá dice que bueno la gente en los 60 dice espero que el gobierno no me haya intervenido el teléfono y la gente en 2022 dice le dice no esto es el Amazon el Alexa que es un dispositivo que básicamente usa inteligencia artificial para responder preguntas entonces acá le está diciendo cuál es una buena receta de sopa de calabaza y entonces estos dispositivos de Amazon y también de Google y de Apple también y Samsung o sea todos los asistentes que tienen los teléfonos o estos dispositivos detrás hay una inteligencia artificial que lo que están buscando es bueno darle la mayor cantidad de información posible para que siga creciendo y sea cada vez mejor la inteligencia artificial entonces por eso es importante tener un proyecto como SimilarityNet que le da la posibilidad a las personas de acceder a una inteligencia artificial que al final del día no es propiedad de una empresa de una multinacional que bueno que tiene otros intereses no entonces lo que ellos tienen lo que hacen o los productos que tienen es este AI marketplace es donde cualquier persona que quiera desarrollar una inteligencia artificial lo puede hacer y ofrecerlo obviamente no como que ahora son inteligencias artificiales simples ¿no? no sé tipo identificar fotos ¿no? de flores o analizar texto o analizar fotos y esas cosas la idea obviamente es cada vez haya más inteligencias artificiales más avanzadas y esa es también una razón por la que eligieron cardano ¿no? para poder seguir desarrollando después acá en nuestra tecnología ¿no? en el ecosistema de inteligencia artificial vemos diferentes proyectos que el que les voy a mostrar hoy también va a ser SimilarityDAO que es una buena aplicación o es un buen ejemplo ¿no? de una aplicación para la inteligencia artificial y cómo se puede usar para diferentes cosas después NUNET es otro que también conozco que está bueno que lo voy a cubrir en otro video los otros todavía no los conozco la verdad los tengo que analizar ya son bastantes y bueno también tienen un token que es AHIX que también estaba bueno originalmente obviamente en Ethereum y ahora también está en Cardano de hecho crearon este SingularityNet Bridge ¿no? para pasar de Ethereum a Cardano el token de AHIX y el de NUNET ¿sí? el de NETTX entonces el otro proyecto de SingularityNet es SingularityDAO ¿sí? SingularityDAO lo que hacen es con la inteligencia artificial y bueno también un grupo de personas no es 100% inteligencia artificial pero lo que hacen es tener como estos Dynasets lo llaman que serían como fondos de inversión que lo que buscan es ganarle al mercado por eso acá dice Maximize Alpha si acá Maximize Alpha o sea Alpha es la diferencia que un porcentual que uno le gana al mercado entonces lo que buscan es bueno maximizar ese porcentaje si vamos a ver los Dynasets todavía está en beta ¿no? y hay tres Dynasets disponibles está el de Bitcoin y el de Ethereum y este que sería spin-off de SingularityNet que bueno tiene su token es DAO USDC y bueno los tokens de NUNET y el de AHIX ¿no? pero bueno para mostrarles el ejemplo del de Bitcoin lo que vemos ahora es que la inteligencia artificial y el equipo de personas que manejan esta inteligencia artificial decidieron ahora tienen 99,76% en USDC ¿no? en dólares y tienen 0,10 wrapped bitcoins ¿si? wrapped BTC que son los bitcoins en la blockchain de Ethereum este proyecto corre sobre Ethereum y sobre Binance Smart Chain supongo que en un futuro también va a correr en Cardano pero bueno todavía falta por ejemplo tener USDC en Cardano o YED una moneda estable para poder realizar estas operaciones pero lo que buscan es ganarle en este caso ganarle a Bitcoin entonces Bitcoin acá es la línea naranja y este Dynaset como este fondo de inversión es la línea verde entonces vemos que bueno esto empieza desde abril no de este año no sé cómo cambiarlo para verlo desde más tiempo pero lo que muestra es que por ejemplo en abril 21 de abril Bitcoin estaba en 106% y Dynaset estaba en 100% eso significa que en este momento era mejor tener Bitcoin que tener una posición en este Dynaset pero bueno después como vemos Bitcoin fue cayendo como esta inteligencia artificial decidió tener la mayoría de los fondos en dólares bueno cayó un poco ¿no? la verdad está en 83% y Bitcoin está en 48% igual era mejor tener dólares que tener Bitcoin en este momento o sea desde abril pero lo que está bueno ver son los trades o sea la compra y venta que hizo esta inteligencia artificial porque por ejemplo desde el 27 de junio o sea el 27 de junio estuvo vendiendo Bitcoin por dólares que son los que vemos acá después al principio de junio desde el 18 de mayo al 16 de junio estaba comprando Bitcoin si vemos que pasaba de USDC a Bitcoin que después parece ser que fue lo que vendió acá lo que habría que ver es si lo hizo sacando una ganancia eso es lo importante y bueno si volvamos para atrás por ejemplo lo más atrás que puedo ir es hasta el 23 de septiembre perdón 23 de diciembre de 2021 y acá vemos que estaba vendiendo Bitcoin por dólares igual no era tanto o sea acá vendió 3 Bitcoins y después en enero estaba comprando de nuevo entonces bueno eso es lo que hace este Dynaset y lo interesante sería ver cuando empieza a comprar de nuevo Bitcoins cuando la inteligencia artificial decide que ya está ya llegó el piso del ciclo de mercado y empieza a acumular Bitcoins eso estaría bueno ver pero bueno esto también lo como que no es solo inteligencia artificial como les mencioné sino que también hay gente detrás decidiendo no tomando decisiones así que no es 100% autónomo digamos bueno también tienen la posibilidad de hacer swap de Ethereum a alguno de los tokens de SingularityDAO de NUNET o SingularityNET después uno puede probar liquidez de estos pares de sus propias tokens tienen una posibilidad de hacer Gitfarming también y después tienen bueno Bonded Stake que parece que no está funcionando en este momento pero es la posibilidad de bueno de hacer staking no por 5 días supongo que debe ser de Cardano porque dicen hablan de los epochs así que no sé tal vez pondrán una pool propia donde habrá un Dynaset de Cardano tal vez tal vez cuando ya esté de JED en la mainnet y bueno la inteligencia artificial pueda comprar y vender ADA y JED va a estar bueno también verlo así que bueno eso fue todo por hoy les quería mostrar SingularityDAO y SingularityNET que me parece que son dos proyectos interesantes y próximamente haré un vídeo sobre NUNET así que si les gustó el vídeo denle like, suscríbanse síganme en las redes, en Instagram y en Twitter y nos vemos la próxima